¡Gracias! Se está perdiendo el cielo Porque a veces nos falta Así un chiquitito Para alcanzar la salvación Y por falta de sabiduría Y conocimiento Podemos caminar para allá Por eso no te pierdas En el día de mañana Todavía estás aquí Pero esta noche es una tremenda palabra Y una administración poderosa Así que con un fuerte aplauso ¡Aplausos! Jesucristo, Rey de Reyes y los señores Honra y gloria siempre para ti y Dios Gracias a Dios Por lo mejor haces con nosotros Gracias a Dios Por lo mejor que hay que irás acá Señor que Dios Tú a tu nombre de mí Señor, tú te manifiestes Grandemente aquí En esta iglesia Con mis hermanos En esta ciudad Y sobre todo Gracias por esa obra Tremenda 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 Muy tremenda Mi Dios Por su interés Y la gloria Siempre para ti Señor Gracias Jesús Cristo Mi Dios Gracias Señor que hay Señor que hay Está terminado A partir de ahora En el nombre de Jesucristo Son a causa En el nombre de Jesucristo Porque se levanta La iglesia de Cristo En el nombre de Jesucristo Así que Pueda animarse en el nombre de Jesucristo Gracias 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 Puedes sentarse Puedes sentarse Gracias 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 A Dios Para el nombre de Jesucristo Para el nombre Importante Y gracias A la foto Que le da Para la cara Gracias La hermana La esposa Doctor Presidente El esposo Que me Que te la quiero Y gracias A Los líderes De la iglesia A sus hijos Gracias Y gracias También al equipo Que me acompaña Gracias A la armada Que ha dado Por el país Gracias La iglesia Gracias Gracias a todos ustedes Gracias Gracias Y gracias Por estar acá El Señor Tiene planes grandes Con cada uno de ustedes Con cada uno de ustedes Y uno de los planes Es que Eso no es que Lo quiere usar Y lo va a usar Y vamos a dar Una enseñanza Ahora Que usted A partir de hoy Va a ser Transformado Y que pueda Emulsar Esta enseñanza Para ayudar A mucha gente Como decía La hermana Que yo dije Esta mañana A mediodía De que El tiempo De que El cristiano O el congregante Que esté ahí Esté únicamente En una forma pasiva Que llega A la iglesia Y Se regresa Y está tranquilo De la casa O A la silla Ya hace tiempo Es hora De cambiarlo En donde Ustedes Deben ser Y van a ser Ya No pasivos Sino activos Incluso Proactivos Donde van a ser De medición Para todas Las personas Donde van a aprender Aquí De hecho Ya empezamos En la tarde A A A A A A A A De Dios Y esta herramienta Usted lo va a hacer Llevar a ser Más productivo En todas Sus áreas Familiar Laboral Militarial En dos áreas Porque usted Todo aquel Que es cristiano Tiene Armas Poderosas Muy Poderosas Que si La usan Y usted Va a usarla La vida Usted va a hacer Cambiar Desde el día Que estamos Desafiriendo Nos entregamos A él Él nos Quiere a otro Usar Usar Y es por eso Que nos da Armas Poderosas Que tiene usted Que tiene usted Y esas Armas Poderosas Las dan A usted Es porque Esa arma Le presenta Que usted Es un soldado Es un guerrero Usted Pertence Al ejército De Cristo Porque esas Armas Le presentan Que hay una Batalla Que hay una Guerra Que hay una Guerra Constantemente Y por Usted No usar Esas Armas Que las Tienen Que todas Tenemos En Estar En 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 Enemigos Y Usa Sus Armas Y Muchos de Pasos Atacados Por El En 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 Usted Ha Estado Últimamente En Los brazos Digamos Los brazos Cruzados Sin Usted Sacar Esa Armas Que tiene Usted Para Atar Al En 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 la tarde pero sabemos que pero esperamos que mañana vengan porque vamos a dar las herramientas que a ustedes les va a servir porque ustedes deben ser de bendición donde vayan con las alas que yo te le dio y la muestra es Jesucristo Cristo cuando estuvo aquí ¿fue de bendición o no fue de bendición? de bendición Cristo libertaba a Dios la gente que estaba enferma en nombre de Jesús la sanaba todas las cosas y mucha gente gritando de Jesucristo porque encontraba palabra de vida y también encontraba solución a su problema usaba el poder y ese poder y autoridad se la entregó él también a la iglesia a nosotros ¿para qué? para usarlo en el ejemplo de Jesucristo Cristo fue efectivo y también no puede ser efectivo porque él está en nosotros él nos envió incluso el Espíritu Santo de Dios tenemos muchas cosas todos los ejércitos de los cielos todos los ángeles que están a servicio de nosotros para apoyarnos para llevar a la gente a Cristo o sea nosotros no estamos solos no estamos solos pero no usamos nosotros vamos a aprender muchas cosas vamos a adelantar aquí lo que vamos a hacer vamos a seguir aprovechando yo voy a predicar un mensaje de Dios porque es un mensaje de Dios y está bien perfecto palabra de Dios pero quiero dejar un legado un legado no quiero tener una herramienta para que usted la use de ya todas esas armas poderosas y al final vamos a hacer también liberación no estamos tan vamos a hacer liberación porque muchos de ustedes creen que ser liberados ¿quién quiere ser liberado cualquier cosa? ¿cierto? ¿amén? entonces vamos a sacar la reparta de Jesucristo ¿y usted es bueno? muy bueno entonces hay una en el precio en el precio en el precio en el precio 6-10 en el precio 6-10 creo que hay una aporteza que hay en la que nosotros debemos tomarla como cierta yo hago un consejo a ustedes cuando lean la palabra de Dios vivan la palabra de Dios tomen la que real lo que es real y traten de ustedes de vivir la palabra de Dios ¿ok? realmente vivir la palabra de Dios por ejemplo si la palabra de Dios dice ahí no apanéis entonces nosotros lo que dice yo ando en afán porque la palabra de Dios es un desespero uno se mira la palabra de Dios no apanéis ponate a palabras apanados entonces digo ¿ok? yo estoy ando apanado ando en un estrés ahí tengo un problema yo tengo que corregir y me voy a gustar a la palabra de Dios si la palabra de Dios dice perdonar perdonar ok yo digo ok yo perdono ok tengo que perdonar yo me ajusto a lo que dice la palabra de Dios tengo yo en el instante con alguien tengo que perdonar a alguien tengo algo en el instante con mi esposa mi esposo mi hijo mi hermano con la congregación tengo yo tengo que perdonar ajustarme a la palabra de Dios ¿estamos? entonces la palabra de Dios nosotros eso es un desespero y eso es nuestra guía nuestra guía eso es muy importante no tomen la palabra de Dios solamente por así por encima porque pierden el año o sea no se un hombre pierden el tiempo eso es algo y luego por mucho acomen así hay que vivir la palabra de Dios hay que vivir la palabra de Dios ¿ok? bien entonces aquí en este pasaje de expresión hay un mensaje tremendo que yo como advertencia y la gente por no tomar tomar la palabra de Dios vivir la palabra de Dios comete el error que la toma ligeramente y los golpes son fuertes son fuertes muy fuertes porque pecado es como el afán usted con el afán y se no afane y se da la afanada de la estrés al darle estrés su defensa se le baja su sistema es muy lógico el cuerpo se le baja la defensa y el bajarse la defensa cualquier enfermedad usted lo toma lo tumba y para el enfermo lo esperó porque no quiere la defensa la ocasión que su pueblo se bajaron la defensa entonces afecta el bolsillo o el enfermo la casa es un grave usted trabajaba y no puede trabajar lo que está enfermo ¿entiendes? hay consecuencias y no combina eso por algo dice la palabra entonces aquí en el beso hay un mensaje que dice aquí ese mensaje para ustedes para el cristiano Dios hablando hasta de este hombre Pablo hasta nosotros dice ahí por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ahí se ve algo importante le habla a hermanos míos cristianos nosotros dos cosas le dice a nosotros que nos fortalecamos en el Señor en Jesucristo y en el poder de su fuerza para que usted pueda fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza que todos debemos hacer hay un requisito tenemos que andar con Jesucristo para que el poder tenga el reto usted sin Cristo no va a hacer eso y para ver eso tiene que usted para usted tiene que estudiar la palabra de Dios pasar tiempo en la palabra de Dios pasar tiempo en la oración acerca a Jesús de esa manera se acerca a Dios a Jesucristo entonces ahora usted está fortalecido para lo que va a venir ahora ok eso es muy importante si usted pasa bien con la palabra de Dios que hermano está en el ventaja por el enemigo porque hay una guerra y lo vamos a ver aquí ahora ¿estamos? dice bien pero en el mundo fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza la fuerza de Jesucristo y ahora en el versículo se dice algo imperativo algo decisivo vestidos de toda la armadura de Dios ok es una orden es una orden vestidos cada uno de ustedes vestidos de toda la armadura de Dios ¿qué es la armadura? hay una que te va a proteger te protege también con las películas también con lo que es una armadura ¿correcto? ok la armadura te protege no tiene armadura es que un campo de batalla es como usar el enemigo que cada flecha que te lance o pintor lo que sea te va a destruir la armadura te protege entonces una de las cosas que nos dice aquí vestidos de toda la armadura de Dios dice que de toda y de todo implica que el posible que ustedes se vayan con la armadura de Dios pero ordenados por una parte no todos una parte de su cuerpo una parte y ¿qué pasa? ahí el problema en el enemigo te va a entrar recuerden que el enemigo viene a robar a matar a destruir viene a matar a destruir a su esposo a su esposa a destruir a su hogar a destruir a los niños a destruir la economía a usted a destruir a los negocios a la iglesia ¿entienden? viene a hacer toda la cosa humana a todas sus manos en el enemigo entonces la cosa es peligrosa el asunto es algo real real, real, real yo sé que hay muchos que te atras han sido venidos han sido venidos por el enemigo porque antes lo sabían que era la armadura de Dios o estaban ahí han terminado esa parte y están subvenidos aquí ok entonces llegamos acá ahora dice aquí dice vendidos con la armadura de Dios ¿para qué? ellos dicen que debemos vendidos con la armadura de Dios dice aquí propósito para que Udai está finished firmes contra la señalza del diablo dice diablo el objetivo es demostrar que hacer firmes debemos encontrar toda la obra de Dios ¿con qué fin? para estar firmes contra la señalza del diablo la clave es proponer estamos firmes porque el diablo se va a acercarnos y para que para que usted pueda estar firmes para aguantar la señalza del diablo tiene usted que tener toda la buena cuenta de Dios ¿cómo sabe usted que la señalza del diablo no diga que a usted ya usted va a hacer todo? o digamos la única forma para que pueda aguantar todo es ataque el mínimo tiene que usted estar firmes firmes ok y para que usted esté firme tiene que estar toda toda la obra de Dios amén ¿ven importancia de toda la obra de Dios? si tiene toda la obra de Dios va a estar firme y usted va a comido con el diablo y por eso ha pasado mucha gente ha pasado eso va a afectado ok bien ahora ese es el supuesto para que ahora el porqué de votar firme porqué debemos colocar toda obra de la fuerza de Dios aquí lo dice el sencillo porque no tenemos lucha contra sangre y carne la lucha no es contra el ser humano no es contra Pedro María o Martino no es contra Pedro pero que me quito la novia o me quito la esposa o que me quito el empleo que se hace el problema no es ahí de que el gente del trabajo me hace trabajo sobre me paga menos no 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 el encuentro la lucha no es una lucha y una guerra que hay una lucha una guerra sino que dice que la lucha es contra eso sino la lucha es contra que el mismo es contra principados contra potestades contra el gobernador latino de este siglo contra la demanda las excelentes ah entonces hermanos dejaron tener tremendo porque el amigo de y mío es contra huete de la muñeca de maldad es un sujeto un revesado entonces es bueno que usted tiene en cuenta esto es cierto mi amor para que usted lo busque le critica al ser humano la no porque la su número tiene son los espíritus muñecos son los que paz controlan esas personas y si usted va a pelear si usted va a decir algo hay algo que tenga usted con rebeldía con rebeldía ya usted no va a darle correazo a ese niño usted no le va a dar duro a ese niño si me entiende ayer usted le ha pegado a un niño porque es rebelde no lo han sinceramente lo han pegado eso no ok pero aquí dice que el problema no es con la lucha no es con el niño es con lo que está operando en el ambiente espiritual tenga en cuenta eso por favor héroe espiritual ya usted no va a hacer no va a actuar como actuaba antes esto te da alma para saber que el problema no es la posibilidad espiritual en el trabajado usted si su jefe usted usted la hija le 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 pone más trabajo más cosas y siente que le tiene rabia el ejército usted no va a que decir el jefe mío que es malo algo si no usted va a luchar contra lo que está operando lo que está dominando a ese hombre lo espiritual entiende lo espiritual para eso yo le entrego armas a nosotros tenemos poder para estar y desatar tenemos armas armas por riqueza armas si ese esposo por ese esposo un ejemplo aquí no porque son fieles pero mi país no hay salud esposo que es esposo es cristiano sabe porque el esposo es cristiano o digamos que cristiana por su esposo es inconverso por ejemplo usted también tiene un sistema de lío de esposo es inconverso esposo que sentir la iglesia y el esposo se le pone contra usted y usted que deja ser esposo y esposo malo contra usted ya usted no va a hacer lo que hacía de decirle al esposo pelear con el esposo o dejar el esposo lo que sea usted no va a porque el asunto es nuestro la lucha en el contra él contra Pedro se llama Pedro ¿me entiendes? es lo que está operando dentro de Pedro lo espiritual porque la lucha no es contra el se ha participado gobernador en la de piedra ahora usted va de bordes a lo que está operando en bien ¿entiendes? bordes al demonio que está operando bien y cambia la cosa ese hombre va a ser vaya de iglesia ese hombre se va a ser gozo con usted porque el que no hace que no hace que ese hombre sea así son los demonios que están ahí pero aunque al expulsar ese demonio que el nombre de jesús se acaba del problema también ustedes la manutila buena noticia que están también ustedes es una bendición en todo no no se vaya usted contra la persona que está pegando ok bien sigamos aquí versículo 13 por tanto tomá toda la madura de dios para que toda él existiera en el llamado y al mismo acabado todos están firmes ves dos veces repite lo mismo firme 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 tomá toda la madura de dios tomá toda la madura de dios aquí es importante cuando usted el niño le dice y le repite o hagas eso es importante lo que está diciendo a la persona esto es más importante muy importante este pasaje real real entonces ya saben cuál es su objetivo estar firmes firmes y para estar firmes que se necesita que se necesita toda la armadura de dios sencillo ok sencillo ese es el objetivo bien ahora bien aquí empieza a describir que es la armadura de dios versículo 14 está pues firme ve que sigue puro firmes ceñido vuestros lomos con la verdad la verdad es una parte de la armadura la verdad la armadura está compuesta por uno que es verdad la verdad que nosotros le llamamos a eso puerta o ventana como quise usted puerta es un componente de la armadura de dios si si usted anda con la verdad tomate verdad usted tiene que colocar toda armadura de dios cuando el enemigo ataque porque el enemigo va a atacar no puede entrar en usted no le puede destruir el hogar no le puede destruir la finanza no le puede destruir nada porque está bien ahí pero si usted ahora echa mentira vive en vida mentira que pasa que queda un hueco ahí recuerden como una armadura un hueco cuando el enemigo manda las flechas el enemigo ataque va a entrarle en la flecha por ahí el enemigo va a entrarle ahí ok entonces por eso hay que mantener la santidad nada de mentira hay mucha gente que la exageración es una forma de mentira y hay mucha gente que es el si que sea si el no que sea no dice jesucristo ok cuando usted venga a la iglesia la gente es que la gente ocurre es que hay unas cosas voy para la iglesia si voy a la iglesia espérame el domingo voy y no viene mintió y ahí ya mintió jesús si es que la gente peca mucho de una forma porque no ve lo grave que es el pecado una simple mentira es gravísimo pecado contra dios y además el demonio te entra y el demonio te empieza a destruir a ti el demonio hay dos cosas que el demonio más ataca es la salud y la parte económica nuestra experiencia de liberación vemos eso la parte económica y la salud así que muchos de ustedes posible que tengan afectado la salud y la parte económica por el efecto de esa puerta pero siempre que sea un sí un sí sí y no sigamos aquí y vestidos con la coraza de justicia la justicia nosotros debemos andar siempre una persona justa nosotros justo con integridad con ética con principio con valores eso es eso es importante nosotros como cristianos nos va a proteger de ataque al enemigo y aparte de eso pues estamos bien con Dios porque Dios quiere que seamos ejemplos buena luz en este mundo nada de trampa nada de cosas indebidas santidad lo que Dios siempre quiere sin santidad nadie verá al Señor infierno corrido sin santidad te entran los demonios enseguida afectan a los demonios porque vienen a robar matar destruir entonces ese es otro punto que hay que verlo en cuenta voy a correr aquí pero mañana mañana vamos a hacer más extenso esto y entre mañana acá a clase y calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz la paz es otra 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 parte de la armadura importante la paz la paz con todo el mundo con todo el mundo la paz nada de enemistades si tenemos enemistades arreglemos eso somos llamados a ser puentes nosotros hay que perdonar aunque la culpa la tuvo la que la persona usted vaya arregle eso póngase la culpa para usted no importa pero sea arregle eso en mi país no aquí si hay cristianos allá tremendo hay cristianos que no se hablan con otro cristiano tremendo para mí es un cuento hay pastores que no se hablan con otros pastores allá aquí no tremendo horrible y ahí se encuentran en el banco huye la cola en el banco y pastores no se hablan cristianos no se hablan algunos de ustedes aquí no allá no allá no por aquí algunos de ustedes le han bloqueado usted el whatsapp otro cristiano le ha bloqueado el whatsapp a usted otro cristiano mi hermanos le dije al principio tenemos que vivir la palabra de Dios no nos engañamos lo mismo hay que arreglar otras cosas hay que arreglar en mi país tiene una mala fama pastor que el cristiano no paga lo que debe le prestan dinero y no pagan aquí no entonces hacen enemistades ahí pague la deuda y si no tiene plata llame a esa persona y arregle mira no tengo dinero pero no no se esconda no se esconda respóndale el teléfono me entiende entonces hay muchas cosas que uno tiene que arreglar paz la paz todo eso es importante mi hermano porque es que hay que hablar de amargura y ya usted no tiene protección es pecado no tiene protección usted ok muy clave muy bien la paz hay una característica de la gente con solo puesto lo antónimo de la paz es guerra y enemistades correcto resentimiento todo eso es terrible la gente que tenga resentimiento que no ha perdonado porque una de las puertas una de las características digamos unas de la sí de la digamos consecuencia no me puedo explicar aquí es de que el cáncer los demonios del cáncer casi siempre son porque la persona no ha perdonado enemistades el cáncer otra enfermedad que es muy común por eso por la dolencia de los huesos por eso ok entonces esto es real es real es muy real afecta entonces tenemos que aprender y vivir en esto ok lo que usted está aquí aprendiendo es para la vida de usted prenderlo de usted y también usarlo para otra gente ok y por eso bueno aquí todo digo todo grámenlo porque esta información es valiosa muy valiosa para que usted ayude a mucha gente que está con cáncer ya usted sabe cómo arreglarlo o cualquier cosa ya sabe cómo arreglarlo ok muy valiosa así que santidad Dios quiere santidad santidad muy clave muy bien vamos a hacer aquí una práctica con base a la armadura que está ahí si la persona eh aunque uno de los esposos pelearon no se hablan bueno mi país sí aquí no oye mi país hay veces esposos que duran horas sin hablarse con la esposa esposos que duermen en camas separadas años en mi país aquí no tremendo esposos cristianos o sea hay que arreglar muchas cosas entonces por ejemplo si la persona no perdonó enemistad y con todo el mundo enemistades ya la armadura ya tiene un hueco ahí correcto correcto lo hace que un pequeño test aquí con ustedes examen si la persona peleó y no quiso perdonar porque hay gente que no le gusta perdonar en mi país y aquí no le gusta perdonar entonces le entra el demonio el demonio entró y la persona empieza con cáncer cáncer quien es el culpable el demonio le está produciendo cáncer quien es el culpable entra el demonio y la leucemia de quien es el culpable quien es el culpable o atrás dígame quien es el culpable de la leucemia quien la persona si o no ustedes a ver quien dice más a ver más a ver más más la persona porque no porque maldijo si o no no el demonio entonces tenemos que tener en cuenta dentro de la puerta la puerta la puerta porque persona maldijo y así hay mucha gente cuando usted ve a alguien con una enfermedad con problemas algo pasó usted puede decir ay pobrecita pobrecita si pobrecita pero tiene que buscar usted que cual que fue lo que pasó en su vida están viendo hay que saber por donde es que le entra el agua al coco están sabiendo usted por donde que le entra el agua al coco mire la vida de usted mire la vida de usted lo que usted está pasando en este momento es consecuencia si o no algo pasó es un demonio hay un demonio pero hay que ver la puerta que entra entonces concluyendo nosotros hemos hemos descubierto y solo usted decir que es una clase que demora en la liberación que un síntoma lo que dice la sangre la la leucemia la leucemia es un resultado porque la persona maldijo y le entró el demonio ok entonces usted de ahora adelante cada cosa que le pase a usted véalo como un resultado porque es un resultado es una consecuencia tienen que ver con el punto de vista espiritual estamos por ejemplo el cáncer que es el cáncer que es el cáncer a ver a ver a ver quiero que ustedes se pongan aquí porque esto es vital aquí mira el objetivo es que cada uno de ustedes esta iglesia es una iglesia de guerra y cada de ustedes van a ser parte de esa guerra no solamente que el pastor hace liberación sino que cada uno de ustedes va a hacer liberación cambien eso es lo que Dios quiere con cada uno de ustedes y por eso Dios nos trajo acá donde Estados Unidos acá apoya al pastor nosotros nos vamos aquí mañana pasado y quedan ustedes aquí y te van a hacer muchas cosas aquí así que aprovechemos el tiempo de nuevo otra vez de nuevo a ver la persona le dio cáncer que es el cáncer una consecuencia es un resultado ok listo bueno creo que lo digan ustedes lo digan todo en conjunto otro ejemplo la persona tiene migraña que es migraña ok perfecto vamos de nuevo porque esto es importante la persona tiene un tumor que es el tumor una consecuencia es el efecto de ahora adelante ustedes van a ver todo así ok el esposo se le fue que es eso ok así te van a ver las cosas ok consecuencias entonces como sabe usted que eso o sea por los síntomas los síntomas clave los síntomas pleitos tumor cáncer ok síntomas entonces este es los síntomas este es su problema lo que sea detrás de eso tiene usted que buscar como una consecuencia un efecto como digamos dos por tres es seis seis es el efecto ese resultado digamos de pronto alguien no sabe multiplicar porque la gente no sabe multiplicar hoy en día porque estoy calculadora a ver sumatoria dos más cuatro es seis sí o no seis es el resultado ¿listo? ok entonces este es el síntoma este es el resultado de la persona eso lo está ocasionando espíritus demoníacos demonios para usted solucionar eso tiene que expulsar el demonio en el nombre de Jesús ok en su casa pleito por ejemplo pleitos resultado pleitos gritería todo eso ahí tiene que expulsar el demonio que hace todo ese cuento usted pulsa el demonio y sacaba el problema porque es el que lo estaba haciendo ok ¿listo? estamos gastando ok bien entonces el espíritu demoníaco entró también también entró por una puerta ¿te acuerdas la eficio? no la paz ¿entiendes? la justicia la verdad una puerta entonces ese demonio que entró ahí fue porque alguien abrió una puerta entonces tiene que usted buscar en la puerta con que le dio acceso a ese demonio en el caso en el caso que la persona no tiene paz peleó con la gente entra el demonio y luego le hace lo que va a hacer allá estamos jugando ok ¿me copian? ok perfecto entonces la clave es discernir esto cuando usted decirle que es esto lo arregla ahora usted sigue al arreglarlo ya la armadura de Dios quedó buena recuerda lo arreglo ahora usted el demonio si le dice demonio mira ve ya eso lo arreglé ya tiene que decirle ya eso se arregló ya ya perdonó ¿entiendes? ahora si demonio fuera en el nombre de Jesús y te llevas lo que trajiste y se va el demonio con la pleita con la caza con la rebeldía con la ruina se lleva todo lo que está él haciendo así de sencillo es esto es muy sencillo para creerlo es muy sencillo para creer esto ¿se me escuchan? a ver a ver es muy sencillo para creer esto así es sencillo es esto así es que usted soluciona el problema buscando la raíz que le ocasionó eso lo que sea ahora bien hay seis puertas quiero que usted vea su caso hay seis puertas generales por donde entran los espíritus demoníacos una maldición generacional ¿qué es eso? pecado que cometieron otros padres abuelos tatarabuelos usted no ellos y eso a usted le llegó ¿cómo sabe usted que usted tiene que su problema es maldición generacional? mire usted analice si sus padres abuelos también tenían igual problema si usted sufre migraña de ataque poléctico mire si sus padres sufrieron de eso mismo o usted una persona enojada enojada mire su papá tan papá tan enojado si es así ese demonio viene de atrás es una maldición viene allá ¿ok? ese demonio es el que usted está haciendo el trabajo de dañar la vida la economía lo que sea bien cuando usted es Jesucristo esa maldición queda quitada enseguida ¿por qué? porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario el objetivo de haber seguido y Jesucristo haber colgado en un madero en un madero era para que tiene que quitar la maldición porque está escrito que maldito es aquel que es colgado en el madero Cristo se hizo maldición por usted por mí para que la maldición le caerá en él no en usted ahora usted es exento de esa maldición que recibió de los padres ¿ok? ahora bien el demonio también sabe esas cosas pero no se va se queda ilegalmente en usted esperando que lo expulsen pero como la gente no le enseña a expulsar a los demonios entonces el demonio no se queda tanto calladito hay calladito tanto callado si me cantan estamos bien ¿sí? ok mi hermano esta es una buena noticia para todos ustedes porque ustedes hoy en día muchos de ustedes están sufriendo tienen muchas cosas muchos problemas y usted con esto va a aplicarlo va a solucionar muchas cosas de su vida muchas cosas bien entonces quiero que usted analice el caso de usted si usted tiene algo de relación con el antepasado ¿ok? porque ahorita voy a expulsar a esos demonios de la vida de usted de su casa eso es lo que vamos a hacer ahorita un regalo de Dios hacia usted usted va a verlo ahorita bien otra puerta va a una otra puerta los pecados propios cada pecado que usted comete abre puerta al enemigo recuerden ubíquense en la armadura un pecado que usted comete entra puerta al enemigo ¿ok? por eso hay que buscar la santidad santidad enojo desobediencia pelea pornografía ¿me entiende? cosas desobediencia chisme calumnia todo lo que es pecado que usted cometa infringe la ley de Dios pero también entran demonios es que es lo delicado que hay que entran espíritus demoníacos que son los que hacen daño a la persona igual ese pecado que usted cometió Cristo lo quitó en la cruz del carvario cuando usted fue a la cruz cuando usted aceptó a Jesucristo gracias a Dios por Jesucristo pero dejo usted aclararle a usted algo porque hay gente que a veces que se enreda un poco usted hoy usted estaba en el mundo muchos pecados ¿sí o no? ¿no? ¿sí? ok bien usted dice Señor Jesucristo te acepto como mi único Señor y Salvador entra a mi vida perdona mis pecados todos los pecados que tiene usted son quitados enseguida todos lo que sea borrados ok los pecados que usted cometió para atrás de aquí para atrás pero si usted peca mañana mañana tiene usted también que pedirle perdón a Dios por ese pecado por eso la vida cristiana siempre se pedirle perdón diaria pedirle perdón a Dios porque hay muchos pecados eso es bueno tener en cuenta porque hay gente que dice no ya mis pecados fueron quitados sí pero lo de aquí para atrás pero aquí para adelante tú si cometes algo tienes que pedir perdón a Dios ok eso es bueno tener en cuenta eso ok siempre siempre bien entonces pecado los pecados cometemos nosotros hay mucha gente en pecado unión libre viviendo sin matrimonio sin casarse es pecado se llama fornicación y ningún fornicario entra en los cielos sino que para el infierno delicado por eso tiene si aquí hay alguno que no está casado todavía ya lleva incluso ya meses años en la iglesia de pronto lleva apenas 15 días un mes de pronto aceptable mientras la palabra lo va cambiando y todo pero la persona si tiene ya años ya de cristiano viviendo unión libre corre peligro bastante se muere va para el infierno no lo digo yo porque está fornicación entonces arreglen eso por favor hay mucho pecado que hay que arreglar ok ver películas de violencia violencia es pecado no vean incluso hasta el boxeo alguien que le gusta el boxeo nadie hay muchas cosas que la gente comete y la gente no entiende que es pecado porque el boxeo es pecado el boxeo en sí no es pecado pero miren ustedes ustedes juzguen juzguen ustedes mismos a usted le gusta el boxeo correcto ok dime tu 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 el que tu le vas el que tu es que yo no sé ahora antes mi época es de Tyson mi época no es que este viejo yo pero pambele dime un boxeo un boxeo que tu le vas creo que igual bueno esa es la época creo que igual ok miren un boxeo hay que muchas cosas que el cristiano está cometiendo y no sabe que es pecado pero que la gente ha entre muchas cosas del mundo y lo meten en la iglesia y no hay que limpiarse que limpiarse ustedes se imaginan que yo le doy hay dos contrincantes y yo aquí cristiano hasta pastor yo le doy está Pedro con Juanito peleando pam 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 ahora viene Pedro y va ganando y yo gracias y Pedro dándole entonces al hombre duro el hombre está botando sangre y usted dale Pedro dale Pedro lo tumbó lo tumbó lo tumbó el pobre hombre gritando y usted ese hombre que está gritando y que está ahí mal ensangrentado ese hombre Cristo murió por él en la cruz de Calvario y Cristo lo ama y tú eras gozoso porque el otro que tú le ibas lo tumbó ves que dice Jesucristo de eso que va a decir Jesucristo imagínese usted que ese hombre que está gritando es tu hermano es tu hijo como tal entiende hay muchas cosas que la gente comete igual los chistes eso que que ve en televisión la persona se va a sentar aquí ninguno ve chistes nada de esas cosas en mi país si no se va a sentar y le jana silla y se cae y usted como cayó esa persona se imagina que la persona que cayó fue la mamá de usted fue un hijo de usted esa persona que cayó ahí Cristo lo ama dio la vida por él y lo ama y usted se burla por esas cosas ves hay muchas cosas que entren a la escuela y te van a decir ah y pidan perdón porque es pecado y entran demonios enseguida es delicado ves que hay muchas cosas que uno hace muchas cosas que uno hace que uno dice que no es pecado es pecado y así muchas cosas entonces corríjanse por favor los novios aquí hay novios jóvenes novios aquí hay novios no hay novio no hay novio amén amén igual mi esposa mi esposa le digo tú eres mi novia mi amante mi esposa mi amiga todo mi esposa si o no somos dos somos dos mira aquí no en mi país mira tengan cuidado los novios esa agarradera agarra por aquí agarra por aquí agarra por ahí mira tengan cuidado los novios esa agarradera agarra por aquí agarra por acá esas cosas así novios no cristianos no está prohibido es pecado y entran demonios entran demonios cuando se case diferente hay muchas cosas que hay que corregir santidad 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 ok si es un cuento es un rollo esto ya entonces pecado porque porque entran pecado infringe la ley de dios y entran demonios y por eso que tenga después de que tenga usted esa enfermedad ese ese lo que está en usted es por causa de pecado veamos y aquí otra palabra de maldición que son palabras de maldición palabra maldicha eres un tonto eres un bruto eres una bueno para nada eres un gordo una gorda un despecho no es pecado está maldiciendo la gente maldiciendo eres un rebelde y cada palabra que lanza se convierte un rebelde entra un demonio rebelde hay una palabra hay un poder tremendo en la palabra tanto que dios hizo el mundo con la palabra jesús la higuera la maldijo y se murió se murió entonces muchos ustedes han sido marcado desde la juventud con palabras hirientes contra usted o usted contra sus hijos o contra alguien y hoy están pagando las consecuencias de ese pasado y usted no entiende por qué le pasa así ahora las consecuencias es un cuento mucho marcados y hay que ser libre de eso y usted va a ser libre de esa cosa hoy ese es el objetivo saca poco demonios hay que están por ahí escondidos en el nombre de jesucristo no si o no claro a ver alguien se quede alguien se quede caer con los demonios ok entonces palabra de maldición palabra bendigan 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 no maldigan bendigan bendigan si usted bendice esto se convierte en bendición a sus hijos dígale aquí está un pastor ah claro entiende a mi esposa siempre pongo la esposa siempre pongo el ejemplo de mi esposa es que la tengo en mi corazón siempre me perdonan es mi esposa la tengo en mi corazón y en mi mente yo siempre le digo siempre le digo mi esposa mi reina que estoy haciendo yo ahí que estoy haciendo yo ahí y cada vez la estoy embelleciendo a ella mi esposa cada vez más bonita cada vez se convierte más reina eso que hay que hacer cambiar el lenguaje ya saben esposos a partir de su esposa dígale palabras hermosas si o no claro claro bueno yo aquí esa es otra clase ok mañana mañana sigo esa clase esa clase buena de la de esa de la palabra de honra incluso voy a colocar esa clave porque es un es algo tremendo que mucha gente no lo hace la gente hoy en día lo que hace es ver la parte negativa las cosas negativas la persona realza las cosas negativas en vez de realzar las cosas positivas de la persona una mala costumbre que hay si o no y eso es maldecir no tiene que realzar bien entonces palabra de maldición van tres ok mire a propósito de la maldición eso es un cuento mira tengo tiempo tengo tiempo el tiempo el tiempo es un cuento no vamos 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 quiero hablar por ustedes bien van tres otra puerta traumas y accidentes cada trauma que usted haya tenido abre puerta a los espíritus demoníacos y aquí y aquí en este caso en este caso de traumas hay muchas mujeres que han sido violadas desde niña y eso es un trauma que la persona tuvo ahí y eso le afecta su juventud y toda su vida ese trauma por esa violación que hubo ahí y eso es muy común incluso hasta hombres que han sido violados de niños traumas afecta si nos sacan ese demonio si nos sacan ese demonio que entró por ese trauma le aseguro que está destruyendo la vida a la persona porque hay unos traumas tremendos que hay los demonios eso y como eso es tan común Dios mío yo que estoy ahora que estoy yo en esto pastor veo tanto eso tan común abortos son traumas con sentido o no traumas entran espíritus demoníaco de tristeza de rechazo de odio de culpa de todas esas cosas entran atracos intento atracos entra mucho demonio de miedo hay mucha gente con demonios de miedo por causa que le pasó en el pasado quiere dejar eso pues no puede porque hay un demonio de miedo hay muy común pánico por los traumas las mujeres han sido muy traumatizadas ¿por qué? porque en mi país aquí no allá allá regularmente un hombre tiene dos tres cuatro novia mujeres aquí no aquí son fieles pero allá no entonces ¿qué pasa? que ese hombre Juanchito está con María ahora deja María la cambia por Juanchita y por María y va cambiando mujeres y va dejando mujeres heridas ahí por un trauma ese porque lo cambió se burló de ella por otra mujer y hay un trauma en esa mujer ya aquí no aquí me dijeron que los hombres son fieles pero en mi país sí entonces hay un trauma ahí y entran demonios en sigla de odio ¿usted ha escuchado que mujeres que dicen yo a los hombres yo no me casaré porque a los hombres los odio ¿usted ha escuchado algo así? aquí no en mi país por los traumas que han tenido y eso la persona ahora por el trauma que ha tenido se casan y luego el trauma que está le está afectando su matrimonio actual y luego se casan y la afecta ahora se divorcia por el demonio que entra hace que se por el trauma que se divorcia ahora se casa con otras personas igual y sigue igual igual tienen 2, 3, 4, 5 maridos buscando la felicidad pero no la encuentras por el trauma que está allá dentro ¿entiendes? por eso la importancia de esto eso no está afectando a la persona los traumas es muy común muy común te van 4 puertas otra puerta los pactos pactos son convenios que hay ¿ok? usted no podía usted estaba tu mamá estaba embarazada o usted nació y usted estaba enfermiza enfermo pequeñito entonces tu mamá te llevó a San Santo Tocha ¿qué santo hay aquí? no sé qué santo hay aquí a San Patricio ahí a la Virgen de Carmen y la lleva ustedes ahí para que la cuide para que oran y si me te entrego aquí Virgencita te entrego aquí a mi hija para que la cuide la sana y el demonio la sana el demonio tiene poder la sana le quita el cuento ahí pero enseguida el demonio se le mete al niñito o a la niñita pactos muy común gente que pactan por plata los mazones los mazones tienen algo particular los mazones ellos pactan su generación si usted tiene un familiar que fue mazón ojo ojo si usted investiga que su papá o abuelo fue mazón ojo porque lo más seguro que hay un demonio de pacto ahí pactan los pactos son muy común gente que pacta por plata por políticos hacen pactos y hoy en día hay también cosas por ahí no sé como el cuento de ahí es que es que un rollo hay iglesia haciendo todo pacto 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 yo me quiero me quiero cazar pastor pacta mil dólares pacta con Dios mil dólares una cosa rara hay una cosa rara bueno ese es otro cuento aquí no pero es otro cuento por allá entonces los pactos muchos de ustedes ya han sido pactados es posible ustedes no sabían eso todos los pactos se hacen tremendo pero también hay solución para eso gracias a Dios que hay solución yo antes no la sabía yo solo lo tuve usted en el curso va a ver muchas cosas como fue que yo adquirí incluso muchas revelaciones de parte de Dios pero el pacto como ya ya la persona usted fue entregada a ese santo o a esa y esa ese María Alonza y cosas brujerías ahí ese pacto se rompe el día que usted acepta Jesucristo ¿por qué? porque Cristo con su cuerpo y sangre él hizo un pacto de sangre que el único pacto que vale en un cristiano implica que los pactos que utilizaron ustedes los pactos que hicieron por allá quedaron invalidados no existen más igual el demonio lo sabe no se van solo cuando usted le dice lo del pacto de sangre de Jesús se caen ilegalmente y eso es muy común los pactos muy común ok yo tengo miles y miles de videos en YouTube miles de eso todo lo que tengo yo todo lo que todo lo que he explicado aquí ejemplos tengo muchos ejemplos lo tengo grabado porque yo todas las liberaciones todo lo que yo he hecho lo he grabado porque eso es parte de Dios el mundo tiene que saber estas cosas y cuando uno dice estas cosas la gente no va a creerlo pero cuando ve los videos todo está ahí ¿entienden? bien otra puerta que es la que gana premios que son las brujerías ¿por qué gana premios? porque la mayoría de la gente que nosotros le hemos hecho liberación a la mayoría hemos encontrado demonios de brujería la brujería la hecha mucho por envidia la brujería y mucha brujería por envidia tienes tú un esposo bueno en un hogar bueno hay gente que va a estar contento pero también va a haber gente que va a tener envidia de eso echan brujería para destruir tu hogar brujería para robarte a tu marido brujería para robarte a tu novia tu mujer brujería para destruir tu iglesia brujería para destruir tu negocio muy común muy común y eso es eso es un rollo que hay eso es tan común hay cantidad de brujos hoy en día ustedes saben eso ¿no? hay muchos brujos ¿si o no? muchos brujos es más hasta 100 brujos usted coloca yo hice la prueba pastor un día en Google con lo que como hace cualquier cosa y ahí explica enseguida como quita marido como conseguir no se que todo y paso por paso las palabras no se que no se que todo está fácil vudú como hacer vudú un muñequito una aguja le meten la aguja por acá y usted siente ¡epa! un puyazo aquí usted el vudú y hacen vudú la gente eso es común y los únicos contrarrestados contra todo eso es la iglesia son ustedes y la gente no lo no el cristiano nada cristiano nada como si nada y somos los únicos que podemos contrarrestar toda esa huesta demoníaca todo eso somos nosotros nosotros y esta iglesia ustedes que acaban de aprender esto aquí y van a aprender todas las cosas aquí todos ustedes van a ser liberados pero también ustedes van a ayudar a otra gente toca ¿si o no? de gracia yo recibo esta información yo también tengo que ayudar a otra gente amamos a Cristo amamos a Dios amamos al prójimo ahí ustedes van a ver si ustedes realmente aman realmente a Dios si usted se le da información usted y está la escuela con el pastor que el pastor ya tiene la escuela vamos a coordinar para que ustedes entren a estudiar el apóstol es el escogido que va a manejar toda la escuela aquí en esta área con todos ustedes ahí te van a ser aprobados si realmente aman al prójimo se aman al prójimo ustedes se enveran a estudiar para que usted ayude a la gente ¿también? bien entonces seis puertas ¿ok? ¿listo? bien ya a estas alturas ya usted ya usted identificó cuál fue la puerta de entrada al demonio de su familia del esposo el familiar el hijo ¿sí o no? de su problema ahora vamos a hacer una oración de liberación ya ¿quieren eso? entonces una oración ahora de renuncia para cerrar cualquier puerta y luego lanzamos esto ¿estamos? ahora viene lo bueno Mano Frank Bayona ahora viene lo bueno ¿ok? porque esto es teórico y práctico usted va a ver aquí usted va a ser diferente a partir de hoy un aplauso a Jesucristo por esto gracias Jesús bueno mis hermanos ya después de esta explicación vamos a hacer una oración de confesión de pecados y renuncia para cortar esos derechos legales que pueden haber tenido y que tengan demonios ahí enganchados muchas veces de generaciones pasadas algo muy importante que les quiero señalar por favor concéntrate en la oración no distraigas tu mente porque los demonios son sagaces en eso y va a querer tu mente pensando cosas de afuera que si en la casa que si llegaste tarde o un escenario de mañana para que tú te desconcentres no hagas tu oración de manera de vida y quedarse el enganchado ahí porque ellos son así son sagaces en eso entonces vas a repetir tú en voz audible esta oración que vamos a hacer que tú mismo te puedas oír listo estamos preparados inclinemos los rostros cerramos los ojitos y repites en voz audible por favor concéntrate deslígate de celulares y conéctate con Jesucristo repetimos Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra te doy gracias por haber enviado a tu hijo Jesucristo a darnos libertad y perdonar nuestros pecados a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del calvario Jesucristo tú me perdonaste y es por eso que yo también perdono a todas las personas que me han hecho daño burlado desilusionado humillado despreciado engañado y robado también que me perdonen a mí por todo el daño que yo haya hecho Jesús te pido que perdones todos mis pecados me perdono a mí mismo y acepto tu gran perdón en mi vida Padre en el nombre de Jesús confieso y declaro que si algunos de mis antepasados mi familia o yo cometimos los siguientes pecados te pido perdón y me arrepiento en el nombre de Jesús pecados de amargura avaricia arrogancia adulterio atentar contra mi cuerpo borracheras brujerías celos codicia contiendas calumnias chismes duda divorcios depravación divisiones drogadicción envidia escepticismo enemistad con Dios enojo engaño fornicación falta de misericordia falta de perdón homicidios herejías homosexualismo lesbianismo animalismo incesto ira idolatría impureza sexual inmundicia incredulidad insolencia insensatez insensibilidad lujuria lascivia mentira masturbación odio orgullo orgías pleito pornografía rebelión resentimiento robar soberbia tomar el nombre de Dios en vano venganza y todas las obras de la carne te pido perdón en el nombre de Jesús gracias por tu perdón señor lo acepto en mi vida yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí o sobre mi familia mis hijos nietos bisnietos hasta la tercera y décima generación yo denuncio totalmente los pecados de mis antepasados yo me separo totalmente de las maldiciones generacionales y al hacerlo quiebro el poder y los derechos legales de Satanás en mi vida quiebro el poder de las maldiciones generacionales y niego permiso en mi vida a todo espíritu demoníaco yo me arrepiento renuncio quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos yo me libero de todo pacto con el diablo yo renuncio a todo voto no santo o impío pacto promesa juramento ceremonia demoníaca e impurezas y escojo ser libre de todos los permisos de maldiciones del ocultismo amén y amén listo bueno ya esperamos ya con esa oración se rompen los derechos y vamos a la expulsión pastor roger gracias hermano bueno gracias bien entonces que se hizo ahí quitar el derecho legal a los demonios te acuerdas la armadura muchas cosas ahí bien entonces lo que voy a hacer ahora es expulsión recuerden expulsión bien esto va a ser en orden aquí no va a haber ningún desorden ok aquí va a ser tranquilito tranquilo pero va a ser liberados es posible que usted no sienta que no hay manifestación en usted pero se van ok porque se le da orden al demonio que se vean tranquilamente todo es de autoridad cuando yo de la orden cuando usted dando la orden usted va a estar yo le digo a usted cierre los ojos usted no va a orar el que va a orar soy yo ok todo tiene su tiempo tiempo uno de orar y tiempo uno que lo oren llegó el tiempo que usted lo oren lo que vamos a hacer aquí ok es posible que usted quiera bostezar ok abra la boca a veces también lo de nuevo también sale por bostezo ok o con movimiento ok que se vaya chao o vómito bueno no importa ok listo esto es tranquilo tranquilito aquí hay unos hermanos que el apóstol que ya hacen liberación ya cuando le digo a usted me apoyan cuando le diga a usted la orden ok ok así que tranquilitos ahí sentaditos ahí relájense ahí cierren los ojos ahí mi hermano ahí que aquí está Jesucristo aquí están los ángeles todo está cuadrado aquí todo tranquilo usted no tenga miedo de nada bien tranquilo respire cierre los ojos respire unas cinco veces toma aire bota aire lo que se busque es que esté usted tranquilo tranquilo ok ya empezó ya empezó ya la liberación no se distraiga usted porque el enemigo también le gusta distraerlo para que usted no reciba esta bendición porque el demonio lógicamente no se quiere ir así que ya empezó la liberación manténganos cerrados tranquilos ya empezó ya empezó ya la liberación honra y gloria siempre para ti Cristo Jesús siempre Señor usted no ore ya tranquilo bueno espíritus demoníacos ya saben ustedes que van a ser expulsados de aquí mis hermanos demonios ojo cerradito ojo cerradito tranquila bueno demonios le hablo en el nombre de Jesucristo a todos los espíritus malignos especialmente los demonios alto rango al hombre fuerte ángeles caído o lo que sea el tiempo de usted mis hermanos se acabó el tiempo en el cuerpo de Dios se acabó y todos van a ser expulsados para dentro del abismo en el abismo van a ser partidos miles de pedazas cada pedazo va a ser colocado en prisión de oscuridad con cadenas allá nunca jamás van a salir de allá ustedes han expulsado de aquí a la cuenta de tres cuando cuente esta tres ustedes salen enseguida así que esperen la orden demonios el traute hermanos se acabó se acabó aquí tiene todo lo que le colocaron a ellos si le colocaron cáncer tumor diabetes lo que sea quítenlo recuérdense todo el sucio que ustedes trajeron recuérdense todo de ellos recuérdense todo si le colocaron en ellos y su esposo su esposa sus hijos sus nietos su congregación en su negocio vecino todo lo que hayan colocado ustedes quítenlo recuérdense todas las cosas recuérdense todas las cosas de ellos todo si la persona está embarazada del vientre del niño del vientre de la mujer recuérdense todo no van a dejar nada el tiempo de ustedes se acabó le inventó la cosa ustedes han desordenado muchas cosas bueno el tiempo que ustedes lo ordenen los pecados de ellos fueron quitados ya como ustedes saben ya demonios ellos renunciaron a los pecados la maldición fueron quitadas ya porque Cristo en la cruz del cabrero se hizo maldición en la cruz entonces lo sabemos bien todos los altares de brujería si hay demonios de brujería de hecho hay muchos demonios de brujería todos esos altares de brujería todas en el nombre de Jesús las destruyen con los altares mando fuego mando trillones vuelen fuego y quemo todos esos altares de brujería se prenden esos altares de brujería se destruyen en el nombre de Jesús con fuego no queda ningún altar prendido ni las cenizas quedan ahí en el nombre de Jesús todos se destruyen todas todos los altares de brujería todos se destruyen todos los pastos que hayan hecho ahí también contra ellos todos esos pastos son anulados por el pasto de sangre de Jesús en la cruz del calvario todos los hilos cordones de oro plata bronce diamante emeralda lo que sea que usan los brujos para hacer cosas demoniacas ahí todas se queman se cortan en el nombre de Jesús todas se queman todas se quedan todas cortadas todo se destruyen todo vudú lo destruye en el nombre de Jesús todo que ha destruido todo se destruye todo todo conjuro los rezos que hayan hecho ahí conjuro rezos que han hecho brujería con comidas bebidas con ropa con lo que sea pelo lo que sea todas son anuladas en el nombre de Jesús todo se anula todo aquí anulado demonios el traute se acabó y mis hermanos sé que demonios que se creen que ha escondido hay muchos años en ellos muchos años en ellos pero todo tiene su principio y su fin todo se acabó así que remuevan todo ello rápido demonios todo no van a dejar nada en ellos si han colocado un tumor arranquen ese tumor si recargan lo que sea de la diabetes quítenlo ustedes no quieren van a dejar la casa sucia no 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 limpien todas las cosas desbloqueen todas las cosas desbloqueen dan sus finanzas sus finanzas desbloqueenla el botín que tiene ustedes se lo han robado mis hermanos también se lo entregan en el nombre de Jesús quiten todo ahí todo limpien totalmente todo si han colocado bloqueo en su mente desbloqueen todo rápido su entendimiento todo los dones se han robado ustedes dones ahí ya aguanta los dones también quiten también desbloqueen todo en el nombre de Jesús si desbloqueen los dones desbloqueen la mente espiritual los oídos espirituales la vista todo desbloqueenlo rápido que van a ser expulsados de aquí no hay ningún derecho legal ya no hay ningún derecho legal ya ni en su casa van a dejar ningún demonio nada nada recojan todo alto rango recojan todo rápido recojan todo rápido y van a salir sin hacer ningún desorden en orden van a salir este no es un teatro este no es un espectáculo esto es en orden no hay opción apúrense apúrense que han expulsado recojan todo recojan todo rápido desbloqueen todo rápido a la una a las dos y a las tres fuera de ahí en el nombre de Jesús todo fuera fuera de ahí para siempre todo para la misma todo hasta dos encadenados para la misma en el nombre de Jesús fuera para ahí todo ahí fuera fuera desocompenlos suéntenlos suéntenlos todo eso escondiste en el nombre de Jesús lo destruyo suéntenos 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 su cabeza su cuerpo suéntenos Se acabó Suéltala Tiene que irte ahí No hay opción Suéltala Con tu reino Fuera de ahí Fuera Se acabó Se acabó Suéltalos Se acabó Se acabó Nada se cae escondido Nada se cae escondido Todo escondido en el nombre de su cadastro Todo Apórese todos Palabimos Palabimos todos En el nombre de su palabimos Fuera Todos Todos Desocupenlos Fuera de ahí Todos Para adentro del abismo Para adentro del abismo Todos El tiempo se acabó ya El tiempo El tiempo Usted Ese cuerpo Usted no puede estar en ese cuerpo No puede estar en ese cuerpo ya Es hora de todo desocuparlo Todos Fuera de ahí Desocupenlos Suelta la cabeza Suéltala Fuera muerte No hay opción Tiene que irte de ahí No hay opción Vete de ahí A la una A las dos A las tres No hay opción Tiene que irte de ahí No hay opción No hay opción Suéltala 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 Se acabó Para siempre Para siempre Suéltelos Fuera muerte Fuera bloqueo Fuera destrucción Con sus reinos Con sus reinos Con sus reinos A la una Mete de ahí A las dos A las tres Suéltala Libre 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 Suéltelos No se queda Ningún demonio Escondido No hay ningún Derecho legal Ya No hay ningún Derecho legal Ya Lo que hacen Liberación Ya pueden Pueden Ayudar Suéltelos Vájense Tienen que hacer Todo Tienen que hacer Todo Lo que hacen Liberación De la casa Acá Pueden ayudar Suéltelos Tienen que irte de ahí No hay opción No te crees Te crees Te crees que hares Demonio ¿Correcto? ¿Correcto?